Aunque esté en México. Sí, hombre. Podemos mandarnos correos electrónicos por las computadoras. ¿Y con qué se come eso? Pero, si en esa escuela no hay cómpicos. Claro que hay. Es una escuela muy moderna. Pero, yo tampoco tengo computadoras. Ay, pero podemos pedir que nos pongan computadoras aquí en la escuela. ¿Sabes qué, Ana? De una vez, mientras que nosotros organizamos la fiesta de despedida, tú ve a buscar a mi papá para contarle la idea que tuviste. Sí, pero ¿quién me acompaña? Yo, yo, yo te acompaño. Bueno, vamos. Vale, vamos. Nos vemos. Mira, espera, espera un momento, espera. ¿Se va a ver? Este, Ana y yo te estamos buscando. ¿Qué? ¡Hilberto! ¡Hilberto! ¡Hilberto, no! ¡Hilberto, por favor! ¡Por favor, no! ¡Hilberto! 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 ¡Hilberto, escúchame! ¡Hilberto! ¡Hilberto! ¡Yo todo me recalqué sin darme cuenta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Algo muy raro! ¡Ajú aquí! ¡No! ¡No! ¡Yo no fui Gilberto! ¡Por favor, conténtame! ¡Por favor, Gilberto!